Hola viajeros de lenguaje La verdad es que me metí en camisa de once varas Donde nadie me llamó Traigo vela de otro entierro Y todos los dichos que sirvo para explicar Que estoy realmente arrepentida de haber puesto el comentario En mi anterior video reacción Realmente fue por la emoción Porque vi que Dallas acababa de subir el debate con Mr. Doctor Y pues la verdad es que desde que subí el video Analizando su método científico O su protocolo de investigación Pues cuando finalmente Dallas ya subió el debate Me sentí como de alguna manera como en deuda Con los seguidores nuevos que llegaron a raíz de esos videos Y quise hacer una reacción Yo de verdad pensé que podía salir algo importante No sé, que podíamos analizar algunos temas de argumentación O de falacias Pero la verdad es que han sido las dos horas de mi vida Más desperdiciadas Y digo dos horas porque duraba cuatro horas Pero era insufrible Y lo tuve que poner a velocidad doble Para que avanzara más rápido O sea, ni siquiera a AMLO lo pongo a tal velocidad Pero bueno, a pesar de, como bien dirían Algunos sabios hombres de la antigüedad De todo lo malo puede salir algo bueno Así que vamos a intentar llegar a algunas reflexiones A raíz de eso Les prometo de verdad que hasta ese momento Yo todavía le tenía cierta confianza Cierta fe en el personaje de Dallas Como influencer que presenta información fiable al público Pero de verdad en todo ese debate Cada vez como que le fui perdiendo un poco más la fe Y ojo, no estoy diciendo con eso que Mr. Doctor haya ganado el debate Porque la verdad es que ahí no hubo ningún debate Pero sí es verdad que como Dallas fue quien subió el debate a su canal Y pues básicamente se la pasó editándolo Todo, todo, todo el debate estuvo editado Y bueno, antes de comenzar a hablar punto por punto del debate En resumen, básicamente fue una pelea de mercado ¿Sabes una cosa? No me vuelves a insultar ¡Ojo que me insulten! ¿Lo oíste? ¿Qué me vas a hacer? Yo nada que tengo hecho porque me vengas a insultar acá ¡Hue puta también! A ver, vímelos a ver ¡Hue puta! ¡Hazlo! Yo el otro día en el camión de regreso a mi casa Y escuché un debate Estaba debatiendo un adventista con una católica Y estuvo mucho más interesante ese debate Que ese video de cuatro horas, se los prometo Con eso les digo todo Básicamente era No, que tú dijiste esto No, pero tú me dijiste peor Pero dime exactamente la definición de esto Y entonces el otro se basaba en la definición Número 14 de la RAE Perdón, estoy siendo satírica Con muchas hipérboles Porque fue así como sorprendente En el mal sentido de la palabra Sí es verdad que Mr. Doctor habla mucho Y le cuesta como llegar a una conclusión A mí me parece que él está acostumbrado más Como a ser un narrador Él narra historias Después de narrar la historia Te lleva a su argumento Y eso a Dallas le molestaba muchísimo Y se daba vueltas y vueltas y vueltas Pero sí es verdad Que Dallas Si le sumamos lo que él decía Más sus textos que se la pasó agregando Durante todo el debate Pues podríamos decir Que hablaron la misma cantidad de tiempo Y no solo eso El estar poniendo los textos por encima Es de verdad de mala fe Porque la otra persona Ya no te puede responder Y tú le estás poniendo ahí textos Y además estás interrumpiendo Porque durante que el otro está hablando Pone los textos encima Y algunos textos son larguísimos Pero algo que yo sí dije ¿Cómo puedo confiar en alguien así? ¿Cómo puedo confiar en la información Que da alguien? Que se tarda tanto en subir un debate Que desde el principio Ya está él intercediendo En lo que nosotros vamos a interpretar Porque desde el segundo uno Ya hay textos En los que él te predispone Entonces él dice Que no lo había subido Porque le había dado mucho cansancio Que no podía soportar Pues todo lo irrespetuoso Que supuestamente Mr. Doctor fue con él Y sí dice Que no pudo corregir el audio De todo el video Que él decía Que no lo podía subir Porque el audio estaba desfasado Pues les comento Que el audio está corregido En más de las tres cuartas partes del video Y ya al final Cuando era el único momento De verdad El único momento Que valía la pena ver de ese video Que es cuando por fin Se armó un pequeño micro debate Acerca de un tema importante Que era el tema científico Del ayuno intermitente Eso fue lo único Que él no pudo arreglar Y yo todavía digo O sea no quiero juzgarlo mal Pero a lo mejor Es porque eran los últimos minutos Capaz por eso No lo pudo corregir Pero que creen Los últimos minutos del debate Sí están corregidos De verdad Sí están corregidos Lo único que no está corregido Es la parte Donde Mr. Doctor Le empieza a explicar Acerca de la nutrición Y todo esto Entonces yo Yo de verdad Sí me quedé así como No lo puedo creer O sea es que de verdad El último gramo De confianza Que quedaba Ya no hay O sea ¿Cómo puedo confiar En alguien Que de verdad Manipula de esa manera La información? No hubo nada de valor De verdad Lo único de valor Que podríamos haber tenido Que fue la parte Del ayuno intermitente No lo tuvimos Porque fue la única parte Que casualmente Él pues ya no pudo corregir Ya estaba muy cansado ¿Coincidencia? No lo creo Comienza bien Digamos el debate Porque Dalas Pone algunas reglas Y eso es correcto Hacerlo en un debate Y luego Mr. Doctor Hace algo que es Normal En los debates formales Que es Hacer Una presentación Normalmente eso Lo hace el moderador Pero como ahí No tenemos moderador Y Mr. Doctor Se presenta a sí mismo Quién es él Su carrera Que estudió Y en ese momento Dalas pone una cara Entre confusión Entre burla Entre que Como que no se lo podía creer Y pone una frase Así Hasta como en latín Como para quedar al nivel Como que Mr. Doctor Solo se estaba Autoalabando Al decir todos sus títulos Yo no sé Si Dalas nunca ha visto Un debate formal O nunca ha estado En un debate formal O no lo sé Pero eso es lo más normal Del mundo En un debate Es importante presentarse Sobre todo porque Siempre una persona Los argumentos Que de Pues obviamente Van a estar Metidos dentro De su contexto Pero a Dalas Eso le pareció Así como Súper absurdo No sé Que Mr. Doctor Se presentara Y al principio Sí, yo sí me preguntaba Pero por qué Pero ya luego lo entendí Porque el propósito De Dalas No era hablar Sobre el ayuno Intermitente Ni nada de eso O sea El objetivo A mí me pareció Que de su debate Era reclamar O sea De verdad Tenía una lista De todos los graves Insultos Que le había dicho Mr. Doctor Y fue reclamando Punto por punto Bueno Dalas Se puso a reclamar Porque Supuestamente Viejo ridículo Es un insulto En México Y su fuente ¿Saben cuál fue? Chat GPT Y los que son Seguidores de Mr. Doctor Saben que Pues es como Una de sus frases ¿No? Así como Dalas Dice Subnormal Y palabras como esas ¿No? Finalmente Y bueno Después comenzaron A hablar del tema De Coscu Que eso Del tema de Coscu De verdad Me hace pensar Que finalmente Dalas encontró Algo En el que Nadie puede Llevarle la contraria No sé Como distrayendo ¿No? La tensión Como si le das la razón En eso Entonces se lo tienes Que dar En todo lo demás Algo así Me parece a mí Pues ahí sacó Un poco de contexto Lo que Mr. Doctor Dijo Porque en el video En el que Dalas Le estaba reclamando A Mr. Doctor Mr. Doctor Decía Ah y si vamos a hacer Ese debate No me vayas a sacar Los temas de Coscu Y eso Porque eso Ni evidencia científica Tiene Eso fue lo que Él dijo Pero o sea No como demeritando El tema Sino diciendo Que si van a hablar Del ayuno intermitente No vaya a estar sacando Otros temas Que no tienen Evidencia científica Es decir Que no No vienen al caso ¿No? Eso era lo que Pues básicamente Quería Y de ahí se marca Su súper protocolo De investigación Que ya lo analicé En otro video Que lo voy a dejar Por acá Luego Le dice a Mr. Doctor Que es clasista Decir Sus títulos universitarios Y yo se había escuchado Un poco eso De que De repente Como que los Títulos universitarios Se vuelven como Títulos nobiliarios ¿No? Como Doctor No sé qué No maestro No sé qué Pues No sé O sea Yo ahí Les pregunto a ustedes ¿Ustedes consideran Que Decir tus títulos Universitarios Es algo Clasista Porque entonces ¿Qué hacemos? Ya No los decimos No decimos Que estudiamos algo O cómo hacemos ¿No? Pero me ofende Que Armando Me trata como un imbécil Como si yo no tuviera Seis semestres de finanzas Primero que todo Yo estudié finanzas En la San Marín Que bien ¿Y terminó? No Luego pasaron A discutir Que Que tú no sabes Investigar Y el otro Le decía Tú tampoco sabes Investigar Y así Tú 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 Porque Fue puta También Pero Sí que es verdad Que para ese punto Dallas ya iba mostrando Algunas de sus fuentes Ya ven que él editó El video Y además de poner textos También ponía supuestamente Fuentes Que sus fuentes Eran capturas De pantalla Pero si Si vemos las capturas De pantalla Que este hombre pone No sé si ustedes Alguna vez han buscado Una pregunta en internet Por ejemplo ¿Cómo se creó el cielo? Y ya vieron que Google Te saca una respuesta Que coincide Con las palabras Que tú buscaste Te pone como Nada más el párrafo De alguna página Pues él Eso es lo que pone Y además de eso O sea Existen como O sea ¿Por qué no leer fuentes Así digamos Más técnicas Y tú traducirlas A la gente ¿No? Pero eso O sea Literalmente Pone la pregunta En internet Y la respuesta Que le saca Google Eso es lo que pone Y Mr. Doctor Ahí le trataba Un poco como De explicar Que los blogs De internet Tampoco son Como que Las mejores fuentes Confiables Y pues nada O sea Dependiendo de la ciencia Hay diferentes buscadores Que te pueden servir Pero bueno Solo como que quería Hacer notar Este punto ¿No? Que a lo mejor Pues la información Que da Dallas No es la más Enriquecedora Luego se pusieron A discutir Sobre el video Donde Dallas Da a entender Que diferentes tweets Son de Son de Mr. Doctor Yo la verdad Cuando vi ese video Yo no me confundí O sea Yo sabía A quién se refería Pero porque yo había visto Antes los tweets Pero o sea Trato como de Pensar en cómo Lo habría entendido Si no habría tenido El contexto Si entiendo Por qué mucha gente Se confundió Después comenzaron A hablar Que si Dallas Es gordofóbico Un poquito Ya se acercaban Al tema De la nutrición Y todo esto Si yo creo Y noto Que Dallas Tiene prejuicios Bastante feos En contra De las personas Que tienen obesidad O sea No las personas Son el problema Sino Como que es todo Un contexto Pero para Dallas Es como que Lo simplifica mucho En el punto De que uno es obeso Porque come Sin parar Ya me dirás tú Cómo ayuda A una persona Que tiene obesidad Que le digas Que no es atractiva Para la mayoría De personas Cómo ayuda eso A que una persona Baje de peso ¿Por qué herir A las personas De esa manera? Si me parece Que Dallas Hay muchos prejuicios Y que dice Comentarios Que no debería decir Ya más o menos Ahí como que Medio empezaron A hablar del tema En cuestión Del tema De las declaraciones Que Dallas hizo Ya hay otros Especialistas En el tema Que han hablado Sobre esto Como por ejemplo Aries Terron Yo cuando vi Ese video Entendí Entendí Por qué Había sido Tan grave Sabes El comentario De Dallas Pero Dallas De verdad No se bajó Del carro Con eso No se disculpó Y volvió A sacar La falacia De autoridad Que por cierto Me parece curioso Porque Dallas Le dice a Mr. Doctor Que él hace Falacia de autoridad Bueno Quiero aclarar Que es la falacia De autoridad Saben Porque existe Una falacia De autoridad Y existe Un argumento De autoridad ¿Cuál es la diferencia? Digamos que Mr. Doctor Es un médico Internista Y te va a hablar Acerca del cáncer De páncreas Eso no sería Falacia de autoridad Sería argumento De autoridad Porque él está Capacitado Para dar Esa información Y ojo Que el argumento De autoridad Digamos que En una escala De fiabilidad Es uno de los Menos fiables Porque también Una autoridad Puede mentir Por distintos temas Pero aún así Sigue siendo Un argumento Ya porque De alguna manera Podemos confiar En la autoridad De esa persona Para hablar de algo En lo que sí Está especializada ¿De acuerdo? ¿Cuándo es una falacia De autoridad? Bueno Cuando una persona Que no tiene La especialización Necesaria Para hablar de un tema Da alguna Especulación O alguna información Y luego tomamos Lo que él dijo Para sustentar Algún argumento Eso ya es una falacia Autoridad Y es porque La autoridad En la que nos estamos Basando En realidad No es una autoridad Realmente especializada Para opinar Sobre el tema Ahora Lo que Dalas hizo Y esto lo quiero Aclarar muy bien Porque en el anterior Video que hice Acerca de las falacias Que lo voy a dejar Por acá Hubieron personas Que de verdad Me discutieron Cada uno De los ejemplos Que yo puse Cada uno O sea Y habían algunos Que yo dije No, si es verdad O sea Tienen razón Porque me faltó Contexto Y no se entiende El punto Yo misma Les di la razón Pero me discutieron De verdad Hasta las falacias Que eran más evidentes Básicamente Él se sustenta todo En que sus declaraciones Sobre el ayuno Intermitente Y todo esto Están basados O sustentados En dos científicos Ahora ¿Cuál es el problema? Que cuando investigamos A los dos Científicos En cuestión Nos damos cuenta De que no son Nutriólogos Son biólogos Y si es verdad Que hablan Sobre este tipo De temas Pero bueno Voy a dejar El video De Arias Terron Donde él lo explica Mucho mejor Igual que sería Una falacia de autoridad Decir que vamos a comer Poquito una vez al día Porque Dalas lo dijo Y de verdad Es una tristeza Y una verdadera pena Que la única parte De todas esas cuatro horas Que podrían haber valido La pena ver Son las que Casualmente No pudo arreglar En este punto En el que intentaban Como hablar De algunos temas Importantes Dalas constantemente decía Yo no tengo por qué Saber esto Yo no tengo por qué Saber esto Porque no soy científico Porque no soy Biólogo Nutriólogo Y es verdad O sea No tiene por qué Saber eso Pero si no tiene por qué Saber eso Tampoco tiene por qué Estar dando Recomendaciones De ese tipo Y al final De todo Ese intercambio De ideas Para nada productivo Dalas terminó Insultando a Mr. Doctor No recuerdo Si se despidieron O qué pasó Pero ahí terminó La verdad Si me preguntan A mí No es que haya habido Un ganador Porque Básicamente Era como Una pelea De Tú me dijiste Pero yo me sentí Más ofendido Pero tú también Me dijiste Eso no era Un debate Tampoco Podría decir Acerca del tema De nutrición Porque no se escuchaba Bien el audio Casualmente Esa única parte Son mis reflexiones Finales Hasta mis alumnos De secundaria Hacían mejores debates Y eso es todo Por hoy Viajeros del lenguaje Seguiremos luego Con la programación Habitual Me está gustando Mucho subir La saga De historia Del lenguaje Ya tengo varios Videos grabados Así que Nos veremos Por allí Y díganme En los comentarios Si quieren hablar De algún tema Distinto Que tenga que ver Con el tema Del lenguaje Con mucho gusto Lo investigaré No con lo primero Que me salga de Google Voy a tratar De hacer una mejor Investigación Y traérselas A todos ustedes Sin más Por el momento No olviden Comentar Suscribirse Compartir Y Chao Subtitulado 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 Subtitulado